Ministerio del Interior Muy buenos días, el Distrito de Policía Manuela Sáenz continuando con los mega operativos antidelincuenciales específicamente orientados a desmitificar el sector de San Roque sobre la base del expendio de microtráfico de drogas hemos llevado a efecto el día de hoy un operativo en el cual se tuvo como resultado la aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana dos de ellos menores de edad, uno mayor de edad a los que se le encontró en su poder aproximadamente 280 fundas de sustancias sujetas a fiscalización y asimismo es el dinero producto del expendio de dicho microtráfico al momento podemos visualizar presumiblemente base de cocaína y marihuana serán llegados ante el procurador de la niñez y de la adolescencia y puestos ante un juez que sea competente para conocer y resolver sobre la situación jurídica el mayor de edad obviamente llevado a la fiscalía de flagrancia para que se determine lo que corresponde de acuerdo a la ley Ministerio del Interior